Estamos en el comienzo del nuevo curso y hoy estamos aquí para dar la bienvenida a nuestras familias y establecer ese nuevo vínculo con ellos. Para nosotros es muy importante, ya que el objetivo es común, que es el bien de sus hijos y la felicidad, establecer esa relación especial con ellos. Por eso el colegio ha decidido que tras la reunión de inicio de curso que tenemos habitualmente todos los años y que se ha realizado por tema de la COVID al aire libre, reforcemos esos vínculos a través de un pequeño agape que nos dé pie no solo a hablar de temas propios del centro, sino inquietudes propias que tengan los padres, proyectos que nos quieran aportar y un poco reforzar ese vínculo. Los padres hemos tenido buena acogida, en mi caso, en concreto, han venido todos los padres del curso. Ellos han hecho también un sobreesfuerzo dado esta situación y siguen siendo muy participativos. Ellos están abiertos a todo tipo de trabajo, de participación. En este colegio se trabajaba por proyectos mucho, por grupos interactivos, eso todavía no lo podemos hacer, pero sí que han planteado la opción de hacerlo online y seguir haciendo nuestra rutina. De este modo. De este modo.